Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. Os traigo un artículo escrito por Tom Chazam. Aunque este post está destinado principalmente al público estadounidense, puede ser aplicado a cualquier persona del mundo, ya que el caos económico que se avecina nos afectará a todos. Espero que reflexionéis al respecto. Numerosos economistas e inversores advierten que se avecina otra gran crisis financiera, pero pocas personas quieren escucharla. Ninguna crisis es exactamente igual a la última y la próxima gran depresión será diferente de la última. En la última depresión, aquellos que tenían dinero estaban en una buena posición financiera para aguantarlo, pero la próxima depresión verá a aquellos con dinero fiduciario ahogándose en él a medida que pierda su valor. Muy pocos estadounidenses tienen ahorros significativos hoy. La mayoría vive a crédito y los que tienen ahorros lo almacenan en instrumentos financieros que serán aniquilados cuando los banqueros colapsen el sistema para ocultar el robo en el que han estado involucrados durante décadas. Aquellos que piensan que se jubilarán con su cuenta ira, sus pensiones o su seguridad social repentinamente encontrarán que todos se han ido y que nunca regresarán, dejándolos sin medios para cuidar de sí mismos. La línea del oeste se ha movido a Asia. Esto significa que América del Norte ya no es el centro de envío del mundo. Las consecuencias de esto para los estadounidenses serán desastrosas. Esto significa que nuestra economía en el futuro será más pequeña y más lenta y dará como resultado un nivel de vida muy por debajo de lo que es actualmente. Aquellos que poseen muy pocos activos libres y claros se convertirán en los nuevos indigentes, ya que se convertirán en desempleados y morosos en todas sus obligaciones crediticias. Todas las redes de seguridad social que existen ahora para mantener a la gente gorda y feliz fallarán dejando a las multitudes de personas deambulando por las calles para buscar lo que necesitan para sobrevivir. Uno solo tiene que mirar a Venezuela hoy para ver a dónde llevará todo esto. El salario mínimo básico hoy en Venezuela es de 7 dólares al mes. No es un día o una semana, sino un mes. Aquellos que tienen moneda local ven que se devalúa a diario empeorando las cosas a medida que pasa el tiempo. Si alguna de estas personas hubiera almacenado parte de su riqueza en oro, tendrían la posibilidad de vivir un poco más fácilmente a medida que la economía colapsa. Una onza de oro en manos de un venezolano hoy los duraría por años. Esta es una lección que todos debemos prestar atención. Simplemente almacenar parte de su riqueza en oro y plata no es una cura para todos, pero es parte de una estrategia más grande para asegurarse de que no tendrá que sufrir la misma cantidad en los próximos años debido a su fe ciega en su creencia de que al gobierno le importará para ellos. Tenga en cuenta que el gobierno en realidad está controlado por las mismas personas que destruirán su nivel de vida, entonces, ¿por qué les importaría su sufrimiento? Entender lo que probablemente sucederá y asegurarse de que tiene un plan para enfrentarlo es la única esperanza que tendrá de superar los próximos años malos. Aquellos que confían en el gobierno o solo viven para hoy cosecharán lo que siembran y, en el mejor de los casos, será desagradable si sobreviven. Una estrategia simple para asegurar que no sufras no tiene que ser costosa o complicada. Los mejores planes son simples y te permiten adaptarte a los tiempos cambiantes. Si inviertes en un plan simple y barato y el mundo continúa de alguna manera como siempre, no serás peor para la inversión, pero si las cosas toman un giro inesperado y tu plan se vuelve necesario, te permitirá sobrevivir a la crisis mucho mejor que la mayor parte de la población. La estrategia que describí en The American Dream Lost es un plan básico que funcionará para casi todo el mundo, pero está diseñado principalmente para aquellos que solo tienen unos pocos miles de dólares para recurrir en una emergencia. Es decir, está diseñado para la mayoría de los estadounidenses que tienen poco dinero. Es importante entender que un plan de este tipo es una póliza de seguro contra los malos tiempos que puede causar un gran daño a usted y a su familia y que debe ser entendido desde esa perspectiva. Uno de los peores problemas que tienen las personas es que cuando algo malo comienza a suceder intentan seguir viviendo como siempre, lo han hecho e ignoran las consecuencias futuras hasta que sea demasiado tarde para hacer algo significativo al respecto. Si una persona pierde su trabajo, continúa viviendo como siempre lo hizo usando sus pequeños ahorros con la esperanza de que las cosas cambien para mejor antes de que se quede sin dinero. A veces ganan y otras pierden, depende de la suerte que tengan. Este tipo de mentalidad a menudo lleva a las personas al punto en que se quedan sin dinero y solo entonces intentan elaborar un plan. El problema es que, para entonces, no tienen recursos para implementar un plan. Esto es lo que debes evitar. Cuando su situación económica de repente empeora, debe sentarse de inmediato y determinar cómo será el futuro. Es bueno ser optimista, pero si las posibilidades de encontrar un nuevo trabajo no son muy buenas, debe decidir cómo usar los recursos que tiene para mantener un nivel de vida decente. Puede que tenga que tomar algunas decisiones muy difíciles, pero la opción de no hacer nada podría ser muy perjudicial a largo plazo. Para aquellos que deciden que se pueden necesitar pasos radicales para continuar cuidando a su familia, la siguiente lista es un buen lugar para comenzar. Compre un suministro de años de alimentos básicos y suministros que se almacenen fácilmente. Compre ropa duradera para usar en el futuro. Compre un vehículo más viejo por dinero en efectivo que pueda arrastrar un remolque. Compre un buen remolque usado para el efectivo que pueda albergar a su familia. Compre un arma y munición para fines de protección y caza. Compre algunos lingotes y monedas de oro y plata para preservar la riqueza y actuar como un fondo de emergencia. Lo que esto le da es la capacidad de continuar cuidando a su familia incluso en las peores situaciones si todo se pierde para los acreedores. Tendrán comida, refugio, ropa, transporte, seguridad y la capacidad de comprar artículos críticos que se necesitan en el futuro. Convencer a su familia de que deben mudarse a una caravana por un tiempo no sería fácil, pero la alternativa de quedarse sin hogar lo haría una elección fácil. El hecho de que miles de personas en todo Estados Unidos estén en este momento viviendo en tiendas de campaña cerca de grandes centros de población es prueba suficiente de que puede suceder. Dependiendo de sus habilidades de compra, todas estas cosas se pueden asegurar por menos de 5 mil dólares y mucho menos si tiene tiempo para buscar gangas. Su plan puede ser ligeramente diferente dependiendo de los recursos y habilidades que tenga. Puede tener acceso a un pequeño pedazo de tierra que posee en alguna parte sobre la que se puede construir una cabaña o puede tener las habilidades para instalar un camión con carrocería camuflada o un remolque cerrado para vivir. En situaciones como esta, las habilidades valen tanto como el oro. Cuando llegue la próxima gran depresión, será diferente a todo lo que hemos vivido antes. Nada será lo que parece y sólo aquellos que tengan los recursos para adaptarse lo atravesarán por completo. La preparación es la clave para adaptarse a los eventos futuros y aquellos sin recursos cosecharán una cosecha amarga mientras luchan por sobrevivir. No se harán anuncios, el establecimiento no dará advertencias, de repente sucederá inesperadamente y todos dirán que fue impredecible. Pero aquellos que se prepararon lo sabrán mejor.